Cuando la rutina aprieta Y las admisiones están por el suelo El resentimiento avanza Y las emociones no prosperan De cambiar nuestro camino Tomamos carreteras diferentes El amor, el amor nos desplazará otra vez El amor, el amor nos desplazará otra vez Porque la cama está tan fría Del lado en el que tú estás Caminar ya no va conmigo Hemos perdido la complicidad Aunque vive algo de atracción Que mantuvimos entre los dos El amor, el amor nos desplazará otra vez El amor, el amor nos desplazará otra vez Cuando duermes te lamentas Gritas todos mis errores El sabor de la presión y de la desesperación Formamos algo tan perfecto Que no pudo funcionar El amor, el amor nos desplazará otra vez El amor, el amor, el amor nos desplazará otra vez El amor, el amor nos destrozará otra vez El amor, el amor nos destrozará otra vez El amor nos destrozará otra vez